Hola amigas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del tema del impacto de la carne que es un tema súper controvertido porque es muy cultural, es muy personal hay muchísimas opiniones sobre qué impacto tiene una cosa y qué otra así que hoy vamos a intentar daros toda la perspectiva posible para que ya luego vosotras decidáis qué consideráis que es lo mejor y para hablar de ese tema me he traído una bebida brasileña que se llama Creabiño y a ver qué tal, que no la he probado nunca así que vais a ver mi reacción en persona también ¿Qué tiene que hacer tomar una bebida brasileña hablando de carne? ¿Qué listas? ¿No está mal? La demanda global por el consumo de carne ha aumentado muchísimo en estos años La FAO ya estimó en los años 90 la cantidad ingente de carne que íbamos a seguir y seguir tomando con el paso del tiempo y es que al final la carne es algo que antiguamente era casi exclusivo y que costaba mucho obtenerlo y ahora es algo que te puedes encontrar en cualquier supermercado y tienes todos los tipos y todas las procedencias entonces no es extrañar que ahora haya mucho más donde elegir y sea muy normal consumir carne ¿Qué pasa? Que al final todo lo que comemos genera un impacto en el planeta y existe la creencia de que lo más importante es consumir local y que mientras consumas local como que está todo bien y sí, no me malinterpretéis cuanto más local consumas evidentemente mejor pero si de verdad tú quieres luchar contra el cambio climático y aportar tu granito de arena con lo que comes lo que realmente tienes que fijar es qué alimento te estás comiendo no solo que sea local porque no es lo mismo tomarte un salomillo de Asturias que una judía blanca de Sudamérica ¿Por qué digo esto? Hace unos meses, al World in Data que es de donde solemos sacar muchos de nuestros datos publicó este artículo donde ya demostraba sin ningún tipo de duda el impacto en la huella de carbono que tenía cada tipo de alimento en nuestro planeta demostrando que aunque sea local todo lo que viene de un producto animal va a tener una huella de carbono mucho mayor que un vegetal como podéis ver en el gráfico hay diferencias abismales si os fijáis en la carne de vacuno o por ejemplo en el impacto que tienen unos guisantes es que es una diferencia abismal o sea, es que la carne de vaca casi se va del gráfico además, en este gráfico viene muy claro con letra que los productos de origen vegetal tienen unas emisiones de dióxido de carbono entre 10 y 50 veces menores que productos de origen animal Traumidato así vamos a llamar los datos traumitas acabo de ver que el aceite de oliva tiene más emisiones de CO2 que el pescado hecho en piscifactorías el drama tú pensando que eras la más green y mediterránea del mundo porque te estás haciendo una tostada con aceite de oliva resulta que mejor te tomas una sardina pero el aceite de palma es muchísimo más contaminante según esto así que aún así el aceite de oliva for the win el chocolate ¿cansar chocolate con leche? aquí no viene nada claro ah sí, el chocolate con leche bueno, este no es el único gráfico del mundo si luego queréis ver qué coméis y su huella de carbono os voy a dejar en la descripción una calculadora que hicieron para ver qué huella de carbono tenían los alimentos que tomabas entonces ya sí si os queréis coger el trauma pues ya, for the win lo que os tenéis que dar es que los alimentos provenientes de animales tienen una huella de carbono mucho mayor que los de origen vegetal menos el aceite de oliva que es satán no, no, no ves ¿qué pasa? también está la creencia de que la gente que come solo de origen vegetal toma cultivos como la soja que es famosa por ser un cultivo muy agresivo con el suelo por ser responsable de la pérdida de biodiversidad de muchas áreas forestales y además socialmente causa muchos problemas en sus comunidades como el famoso land grabbing que es cuando echan de tierras a agricultores o campesinos de toda la vida para hacer cultivos comerciales industriales lo que no solemos pensar es que todo el animal que estamos consumiendo tiene que comer también una vaca come por 5 personas con lo cual el alimento de esa vaca tiene que venir de algún sitio y al ritmo al que estamos consumiendo carne no hay vacas para suplir tanta demanda con lo cual es todo ganadería intensiva y agricultura intensiva para dar de comer a todo ese ganado realmente los cultivos que más daño están haciendo son aquellos que están cultivándose para dar de comer a nuestra comida es tal que por ejemplo el Reino Unido que es el país de la Unión Europea que más soja importa el 90% de toda esa soja solo es para dar de comer a su ganado no a las personas y si ya vamos a los cultivos en general podéis ver en este gráfico cómo la mitad de la tierra habitable se destina a cultivar y que más del 75% de todos esos cultivos son solo para nuestra comida menos de un 30% van para nosotros directamente o sea qué pasaría si toda la comida que estamos dando a nuestra comida fuera directamente a las personas o sea llamadme loca pero a lo mejor podríamos como saltaros ese paso yo creo que hay algo que no tiene ninguna duda y es que estamos consumiendo carne a unos niveles que no son sostenibles algo tradicional la típica excusita de que siempre hemos comido carne es la mediterránea tradicional que realmente la carne de vaca se comía como una vez al mes lo que más se come en la mediterránea son legumbres algo de pescado y muchísima verdura y muchísima fruta sí que es cierto que en algunos lugares como por ejemplo los ecosistemas que tenemos en España la ganadería tradicional es muy beneficiosa para el ecosistema por cómo se mueve el ganado por los pastos y por el campo tiene un efecto muy bueno para el suelo sí que tiene un valor en los servicios ecosistémicos al menos en nuestro país es el hecho de lo normalizado que tenemos el comer carne como si no tuviera ningún impacto y que realmente reducir nuestro consumo de carne no cuesta nada y es muy beneficioso tanto para el planeta como para los animales como para nuestra salud como he dicho al principio esto es un tema muy controvertido y al final nosotros estamos dando el enfoque en torno a las emisiones luego hay gente que deja de comer carne por la ética animal gente que no come ciertos cultivos por lo agresivos que son cada uno pues hace lo que más considera pero no hay que negar que estamos comiendo carne de una manera que no tiene ningún sentido y dadle a like si os ha gustado suscribiros contadme por qué habéis vosotros dejado de reducir o por qué no os habéis planteado dejar de comer carne y nos vemos en el siguiente